Tremenda, tremenda, me dicen la tremenda, 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 porque me gusta contar muchas historias que a ustedes las van a cantar. No se crean, y así comenzamos nuevamente una anécdota más. En este es su canal, la Tremendina. Ahorita no voy a... Cámara, luces, ni acción. Ahorita comenzamos directo. Bienvenidos todos nuevamente a su canal de Tremendina. Recuerden darle like a la página, compartir y activar la campanita. Pues con una anécdota más de unos vecinos y de un tío que comió tamales de iguana sin saber. Así de esas. Pues les cuento, miren. Para allá para el rancho ha llegado una vecina, en el pueblo donde vivía, que esa venía de Yucatán y Tabasco. Según yo tengo entendido, porque ella le comentó ahí, pues a las vecinas. Entonces empezó a juntarse con la gente y la empezaron a conocer. La mujer ya tenía ahí como unos seis meses, ¿verdad? Después de seis meses la mujer y su familia pues se integraron lo que es a una congregación de una iglesia cristiana, ¿verdad? Todo muy bien, ¿verdad? Entonces por allá, este, la gente no sé si todavía habrá también en algunos lugares, cuando hacen cultos que sí les llaman en las casas. Regularmente es en la iglesia, pero luego hacen también en las casitas, ¿verdad? Que dice la hermana o la hermana, oigan, yo quiero que hagan culto en mi casa, dependiendo si el pastor accede y así. Son cosas, ¿verdad? Que, pues esa doctrina. Entonces, traían como que así en cada casa un día lo que es este, un culto, ¿verdad? Así, para alegrar a Dios y alabación y todo eso. Que bueno, bendito que mucha gente siga creyendo, ¿verdad? Yo también creo en un Dios, bendito sea, a mi papá Dios. Y bueno, total y que, pues todos allá están acostumbrados, ajá, de que dan lo que es, pues cuando ya termina el culto, un refrigerio, ya sea un lonchecito, un tamalito, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Para, pues para agradecer a Dios por ese día y agradecer a la gente que asistió, ¿verdad? A ese culto, ¿verdad? A esa alabación. Entonces, por allá voy. Tengo un primo que es un mendiguillo, ¿verdad? También. Entonces, ese primo, haz de cuenta que la señora le dijo a mi primo, le digo porque mi primo me contó toda esta anécdota, a partir de que yo también, ¿verdad? O sea, lo corroboré con un tío, porque él también me lo confirma. ¿Verdad? Él me lo confirma. Entonces, total y que la señora le había dicho a él y a otros huerquillos que juntaban ahí, que les preguntó, oigan, esa señora, que es la de Yucatán y por allá, la hermana esa, le dijo, oigan, aquí, de casualidad, no hay iguanas, ¿verdad? Así. Mi primo, ¿iguanas? Sí, ¡uh! No. ¡Uy! No, ¿qué anda haciendo? Aquí hay bastantes iguanas, y bien grandotas y bien negras. Así mi primo dijo, ¿dónde? Yo también, ¿verdad? La verdad, porque sí, bastante, porque yo, todavía la fecha cuando voy, he visto, porque allá hay barrancas, en mi pueblito, en mi rancho, hay barrancas y todavía esos animalitos siguen estando ahí, ¿verdad? Pues que se alimentan de insectos, de rana, de una que otra ave, y de zacatito, porque así los he visto yo que comían así a lo lejos, ¿verdad? Entonces, y de pollos también, porque de repente se comen los pollitos, que son mendigas. Y bonito, ¿verdad? Pero pues eso de ahí de vida. Bueno, que le dijo, ¿verdad? Sí, y si hay, ¿verdad? Entonces, mi primo pensó que, que elijo, ¿por qué? Dijo, no es que quiero una, ¿me puedes conseguir una, ¿verdad? Dijo, ¿y eso? Este, ¿por qué las quieren? Tú tráemelas. Pero como la señora, pues igual criaba así como que, conejos, tiene una jaulita, de conejos, así este, jaulita así de, de pollitos y todo, pues, mi primo yo creo que pensó que las quería como para mascotas, ¿verdad? Y allá, pues este, pues en los ranchos casi así como que no está muy regulado, ahorita ya, ¿verdad? En aquellos tiempos, ahorita ya está más regulado que agarras un animalito, y pues no lo puedes tener si no, está cuidado más que bueno, porque hay que protegerlos, son parte de la flora y fauna de cada estado. Entonces, te dijo, no, sí, claro, dijo, este, quiero que me entregas, me puedes conseguir unas cinco o seis, y te las voy a pagar. Nombrando a tú, mi primo ya, también es, pues, se dejará, dejará de ser primo de Yolanda, ¿verdad? Bien dinerero, dijo, claro, claro, yo le consigo las, las seis, es más, le voy a regalar una de pilón, o sea, que le iba a llevar siete iguanas, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? dice él, que sí, se las consiguió las iguanas, ¿verdad? Se las llevó, pero luego, pues como les digo, en cada casa tocaba un día de culto, entonces, ya le tocó el culto en la casa, de esa señora, pero, pero, haz de cuenta que, el día que le toque el culto a la señora, pues la señora hizo tamales, como todo, ¿verdad? Ella dijo, ah, bueno, pues ya dan, camisito con pan, o dan un sandwich, yo voy a dar tamales, le ha dicho la señora, ¿verdad? Pues total, que dicen que, ya, estaban en el culto bien padre, y todo el rollo, ¿verdad? Dice mi tío, porque mi tío, mi tío fue el que me confirmo, ¿verdad? Y que ya, este, fueron, y fueron familiares míos también, porque hay unos que son cristianos, no eran, fueron, pero ellos como ya habían cenado, siempre siguen cenados así a las reuniones, pues no, no comían, ¿verdad? Trataban de ir ya mejor llenos, para no molestar, ¿verdad? En las reuniones, así en los cultos, y total, ¿verdad? Pues como mi tío, siempre ha sido bien hambriento, como Yolanda, que se le aplican, ¿verdad? Que dice, que le dio un tamale, ¿verdad? Que le dijo la hermana, ¿verdad? La señora esa, ¿verdad? Ay hermano, este, y el dio los tamales a todos, ¿verdad? Les dio la pasada de tamales, ¿verdad? Cuando quiere, no, pues ahí van dos tamales a cada quien, ¿quiere más? Sí, no hay muchos, hice bastantes, tengo, mira esa tina llena, ¿verdad? Esa bandeja, o sea, que era una tina grande ya, de, de, de tamales que había hecho la señora, Sí, dijo, está, dijo, no hombre, ya vaya bien ricos que estaban, porque si estaban bien ricos, y como ya era como así, dice, pero, ya en el último, ya en el último, ¿verdad? Que le va a este, expulgando, ¿verdad? al tamal, y dice, jajajajajajajajaja, pero quédense porque dice que vio, como una manita, ¿verdad? Que le dijo, que rara está la pieza esta pero pues no puede ser de patita de pollo porque pues las patitas de pollo uno las conoce hasta a mí me gusta verá porque tiene mucho colágeno o sea la patita de pollo está muy rica entonces digo pues de qué será verdad porque no le habían preguntado de qué era los tamales 6 y nada más dijo ahí tamales y dijeron si acceden y pues se los se los papearon entonces ya cuando está en el último que le vio la manita dice que vio la manita y que vio como un cuerito raro verdad así café oscuro y pero que todavía de cuenta que vio con la forma de la manita o sea del morrito me imagino de la voz obviamente ya sabrán de qué o de la iguanita de la iguana y que le dijo oiga hermana este si no es indiscreción de que son los tamalitos ay hermano verdad que está bien rico le gustaron si hay que es que yo creo que aquí no los comen supervivirá que están bien ricos verdad que sí sí dijo sí de que son de pollo verdad verdad no hermano como creí dijo no no son de pollo dijo son de iguanita donde igual la y como es bien asqueroso super asqueroso dijo ahorita ahorita vengo dijo dios les bendiga yo me retiro y su nombre y se salió y se me vino todo y se me vino todo por la nariz y está por los ojos y todo y se echando para afuera los tamales que se había comido verdad pero no sabía que eran de iguana pues que les ha visto yo también también feas pobrecitas las iguanas pero están bien feas y algunas es que una vez buscamos una que se metió en una red cerca de un gallinero porque yo creo que se quería comer las gallinas o no sé qué andaba haciendo ayuda con esos huevos el chiste que agarramos una pereza tiene como tiene como garrapatas de hecho eso es igual a fuerza y tabla pero bueno también pero bien horribles y luego tienen como unos picos arriba año también y tal vez que yo obvio entonces este que estuvo ir en la toda la noche sacando todo el estómago dice que no tomaba agua con carbonato con limón si se lavaba de estómago y todo porque si no se sentía yo como que tenía aquí se dentro lo que de la pata de esa porque usted la comió bien sabrosa verdad ya le había hecho todo pero cuando llevo un cuerito que era pues se le fue un pedacito de cuerito de la piel de la iguana pues ahí se dio cuenta que no era pollo verdad o sea porque no la llevaba que era pollo o serlo pero y le pregunto por eso a la hermana van dijo no hermanitos no son de son de juanita hay no dice que no pudo o sea él no dice que ya había ahorita los tablas todo lo que tenga así de pollo lo que tenga como garras no no come el nombre según pero así le digo eso le pasó por andar este posible mito te lo comiendo mucho verdad yo primero también digo también la señora verdad sacada quien hay que respetar las las ideas y el consumo y todo porque yo también hay cosas que comía sin querer pero pues hay que decir de la gente verdad mire es esto por ejemplo a mí nadie me invitaron este quieres unos tacos de que de chapulines de chapulines sí y pues si son como los viejitos yo dije pues pues juega voy a probar primero mejor uno verdad y le eche limoncito y si estaba estaba rico está como muy grasosito está muy fuerte el sabor pero dije no en taco no me paso verás como como botanitas y un poquito o sea no no me gustaron del todo pero cada quien pero la gente te dice aquí hay quieres gustas es esto verdad tampoco no se vale que te vea la cara o que te como el verdad que te lleve otra cosa a comer imagínate hay no pero bueno pues bueno espero que esta anécdota sea de su grado yo ya me paso a retirar porque la verdad son mucho calor recuerden y recuerden darle like a la página los quiero mucho los quiero ver triunfar nos vemos a la próxima